ay dios santo eh candiola eh 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 digila acá bueno eh sin esa interrupción quiero decir alola misirolites sean bienvenidos a este nuevo directo de digimon story cybersleut yay alola lereyan luigi gabito gabito llegando tarde vaya vaya gabito ya nunca puede ser el primero en llegar que intriga alola capdemon bienvenido también ay como bien dice el título chicos he entrenado si he estado entrenando entrenado intensamente matando bebés este de aquí ven esto he matado muchos gatitos muchas boquitas y muchos gabumón porque era la mejor área de farmeo he estado ahí un buen rato ostras diegomo alola bienvenido kyu bienvenido hola y adiós que voy a hacer la cenación provecho kyu ni él se lo cree que entrenó que a ver he tenido que entrenar de alguna manera hola hola perra alola estarnava ahorita verán el equipo que tengo tenemos aquí a pandu el guajolote nivel 28 yo lo veo bien tenemos a carlitos que por fin se incorpora estoy estoy matando muchos bebés dj mona hace un rato tenemos a luigi el sidra moncho a daniel leomón que ya es nivel 21 va leveleando y a gabito la renamón y también tenemos a damián el dogote y también en la granja verán algunas cosas como teori ya es nivel 31 también alola puro bienvenido claro arco no me entrenó ni modo eso es un leomón porque es color luz es un leomón de hielo yo estuve entrenando mira materos ya eres nivel 17 y eres un tanque de guerra mira tiene 102 de defensa la loli la tuve que involucionar y evolucionar porque ocupaba masabi crono sigue siendo adorable puedo evolucionarlo y digo luz por no decir la palabra con oye me servirán contra Diego como no no has visto en las caricaturas cuando asustan a alguien tan feo que se pone blanco pues eso le pasó al saber el destino de leomón bueno la maldad bueno crono se ha evolucionado andy 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 también evolucionó en el entrenamiento ahora es un gran cu guagamón está mamado nivel 14 ya tiene 12 estadísticas por encima del 100 está cheto el cu guagamón río río está volviendo a volverse un hermoso bimón ahora lo ven río el poderoso el cochito strino no le he hecho nada pero si he estado entrenando y teori no tengo la menor idea que es lo que quería hacer así que lo deje en la caja pero bueno gavito ¿cuál era la evolución que buscabas? solo por saber porque ya te puedo pasar a la primera forma y a la tercera pero no estoy seguro si querías la segunda la dominatrix ¿y cuál es esa? ¿cuál es la ruta que debo seguir? ¿uno o dos? ¿y mi bolita negra? Diego tranquilo ahorita te digo lo que eres ya yo pensaba que Andy estaba más guapo a ver la 1 vale ¡gavito shinkan! ¡oh! no sé cómo me hace sentir que gavito sea esto no sé cómo me hace sentir esto ¡Johnny! esto no me gusta Johnny a mí tampoco me gusta me preocupa gavito se ve algo siniestra vengase pa'ca es lady de bimon chicos cállate ya sé que me pasa en el cupo de personas veo todo que requiere un culo de Abby así que gavito lo siento pero regresarás a ser un cubimón más que nada para conseguirte Abby I'm so sorry gavito pero al menos con esto podrás llegar a nueva forma poco a poco la lilitmon con cara de slowpoke se hace real ¡no! lo siento lo siento gavito pero así es como funciona el mundo ah certeza si era dj laboratorio jaja gavito es una mujer y además dominatrix no gavito es un macho que quiere ser dominatrix a ver tengo que hacer los encargos uy nuevos casos no soy una persona flor iré por el que me ofrezca ninguno me ofrece maldita sea bueno que más da supongo gracias al tigre de Fran por ese host me encanta que que no me aparece lo de me sale ahí arcani 17 sad no me aparece el gatito chillón oh el chico ardiente oh ya sé cual misión es esta lola gracias capdemon por ese host alola tigre de Fran como estas bienvenido ok el tipo que sufre de fotos ok tenemos el teléfono del chico caliente o chico ardiente como le queramos llamar soy lo que quiera ser soy una barbie barbie boy ese tipo tiene cara de ir en la sexta nube vamos a abrir todos los cofres oh no ya no quiero pegarle a más bebés pero bueno si el destino lo quiere lo haré que destino más cruel me encanta que literalmente Luigi lo masticó al bebé escuchan y son a matar baby hostia muchísimas gracias gabito por ese poderosa suscripción racha día de 10 meses muchísimas gracias ostras oye y nalgueaste de paso a diegomont nalgueaste a tu daddy gabito le diste una buena nalgada al diego grande gabito gabito muchísimas gracias por la resuscripción se te quiere bastante para donde tengo que ir creo que me agarré el camino equivocado venga sepa cada di que lo latigueo grande gabito nalgueando a diegomont gabito las nalgadas no las puedes dar tú gabito va contra el sistema él quiere ser dominatriz no te acuerdas él quiere dar con el látigo cosas nuevas ya no son solamente peces pobre cosita murió antes de el sufrimiento dios que tan que son las cositas estas aquí ok uno menos ñom allá viene la matriz pinche gabo ven para que no me digan pero carlitos nunca sale pues miren tenemos a carlitos adelante con nosotros ven carlitos merecía salir sí pero yo pensaba sacarle provecho no ser yo el nalgueado en veces la vida no es como quieres y te dio una nalgada y gomo está en 800 de vida 871 ricos 871 de diego metal sidramon en el futuro sea un dark love posiblemente tengamos un dark lord si es lo que quiere si es lo que quiere el guía al final de cuentas a ver yo que vine aquí ah es verdad diego mo vos evolucionaste y ahora eres un nagum moncho y no sé qué forma quieres pasar la verdad no sé si quieres ser un geogrey mon un grey mon un mer mon un tirano mon o un su camon así que por eso quiero preguntarte que te a qué forma te gustaría pasar de estas cinco ¿Qué me estás planteando? No me siento... No me siento... Muy seguro de lo que Diego Mo quiere ser. Me siento intimidado. ¡Quiero mi pistola! ¡No! ¡No digas ese nombre! ¡Helpme! ¿Qué pasa, Puro? Hola, Lilimon. Estoy lloviendo fuerte. Para tomarte selfies, Lilimon. Tápate... Puro. No creo que eso me haga... Recordatorio. Yo no decir algo que va a ocurrir ante terrible dolor y... Lata. Tengo... Bueno, tengo a Gabito. Que es mejor que nada. Y a Luigi lo voy a cambiar por Damian. Efectivamente... ¿A qué razón mi Digimon más fuerte es su uno? ¿Y cómo estoy yo? No me vi... Ah... En algún momento los abras? ¡Oh! No, no, no. Si a ti te va a reventar la mollera Vamos Damián Usa tu poder Uy que poco ¿no? Ah es verdad que Gabito es nivel 7 Y tiene una caca de vida Se me olvidaba esta Jesus sacame de ahí Porque a Arca no le gusta Que yo quiera una pistola Tranquilo Gabito Ya Carlito se lleva la kill Listo Se me olvidaba que Gabito era nivel 7 Pero mira Gabito Al menos ya eres nivel 11 Ya no hay peligro O sea sé que soy chileno Pero no voy a saltar a nadie Lo prometo Te acaban de robar una kill Si has perdido Lilimon Que al tipo Si al tipo No No le gusta Gracias Ryu por el host Llegó como un flamedramón A lo de Ryu Bienvenido Y era buena Vi mi vida pasar Ante mis ojos Ah ok La Lilimon Está enamorada Del chico ardiente Tranquilo 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 Realmente no estoy Metido En ninguna mujer Así que no es ningún problema Después de todo Solamente tengo interés En chicos Ah Bueno La Lilimon Está frenzoneada Chicos Al tipo Le va Ya hoy Siempre la recordaremos ¿No? Ah Ya ha parado La lluvia Yay Me acundo Me acuerdo De esta historia Me gusta ¿Qué? Si al chico ardiente Le van los chicos No las chicas Así que Acaba de frenzonear A la 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 Que estaba Ahí ¿Cómo me voy De aquí? Déjenme ir Policía F Lili Exacto F El dolor Me gusta esa historia Es interesante Mmm Ni siquiera se le puede llamar Frienson a lo que Le pasó a la Pobre También Frienson es Si realmente hubiera tenido Una ligera oportunidad Pero no tenía No, no quiero cafés Eh Vale Vamos por Cake Café O Ah Cake Café Primero Ok ¿Qué pasa señor? Ok Los videos en el sitio Son bastante populares Eh Quiero algo de caramelo No me quiere dar caramelos No me quiere dar dulces este señor Arca ¿Se va a conseguir un numemón Chumón Y un animón? Eh No ¿Cómo te atreves de rechazar un café de la señorita? Pero si quiere matarme con esos cafés ¿Cómo quieres que va a hacerle? No me acuerdo de Digimon Que parece una larva blanca Pero con un cuernito Ah Obviamente no lo saqué de la nada ¡No lo escuches! Y que evolucionaba en un conejo ¡Ostras gaumón! Hola Ok Los gaumón viven aquí Y les gusta Hacer cosas malas Ok Vamos a partirle la cabeza A los parientes de Damián Pinches parientes de Damián agresivos Vamos a partirle la del cráneo Muere Ay Dios Que poco le quito El pariente de Damián está fuerte Chicos Ok Toma ataque de fuego de Gavito ¿Por qué sigo teniendo a Gavito delante? Si es bajo de nivel Me lo van a fundir las neuronas de nuevo Es un poco triste que no le puedo hacer tanto daño Pavumón No lo había pensado Yo moriría con gusto Porque estoy bien sassy No Gavito Yo no creo que sea por eso Porque soy tonto Se me olvida quitarte Me está esquivando todo el rato El pinche coso ese enano Me voy a partir la cabeza Toma Guantazo Oh Dios Si lo aguanto Vamos Gavito Pégale con las colas Gracias Listo Unos cuantos Coletazos Bien Gavito se dio de nivel Y Carlitos Terriermones Con Niaramon Ok Tengo que partirle la madre a todos los Gomamon Hola Vengo a romperte el cuello Una pelea tortazo limpio A putazo limpio Más bien dicho Jajat Carlitos te esquivó Lo único malo de Carlitos Es que su ataque quita un montón de SP Mírenlo Me perturba Y me preocupa Bueno Nani subió a nivel Gomamon Gaumon Es el guanejo A pegarle a los hijos de Damian Exacto Damian Espero que no te moleste Estamos partiéndole la madre a tus hijos Suena tan sacado Arca Hola Vengo a romperle el cuello Gomamon Nani No está muy equivocado No es justo Uno versus tres No sé de qué me hablas Yo lo veo justo A ver Técnicamente es dos versus tres Porque no sé si Gabito cuente Porque está a un nivel catorce Arca puede agregar a Pico Park En el random Que p*** era eso No me suena Ni siquiera Ay me dolen las patas chicos Gabito da apoyo emocional Yo doy apoyo emocional Moral con mis fueguitos Y quien es la madre Mira Damian La madre es este No Gabito no Oh no Dorumonchos Ah No sabía que Damian Producía el estado de sueño Qué cosas No A la madre Michi con crucifijo Sabía que Gabito era mejor No mentira Es un juego multijugador Con algo mucho de troleo Oh Zona doloroso Desde mi perspectiva A ver Que me manda mensaje Por el whatsapp Gracias por tenerme contigo Te envío un regalo Qué regalo Ryu no me mientas Yo soy un transformador de voz Para que piensen que soy hombre Yo creo que Gabito se mamó Y se mamó muy fuerte Y le dije a Arca que mintiera de que soy hombre ¿Mi? ¿Qué? Damian este En realidad este La madre Eres este Eres tú mismo Damian Tú Pusiste huevos Cual reptil Y No necesitaste de alguien Tú solito lo pusiste Te salieron por la boca Cual pícoro Ya sabes Es algo para nada Traumante Dejen de pegarle a Gabito No ven que es blando Está todo 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 Debilushin Ahorita Muere También se hace la división Exacto Se separa Se separa su cuerpo Y crea un baby Los raptores de Jurassic Park Exacto Podría hacerlo sonar peor Pero no quiero que Damian se quede con cara de What the hell Es como el clon de Yaridovich No Damian no es hembra Simplemente que cuando se arranca un pelo De ahí se empieza De ese propio pelo A la madre Cuando se arranca un pelo De ese pelo se empieza a generar un pequeño Damian En realidad Arca no estás tan alejado de la realidad Gas Es que yo nunca me equivoco Obviamente Ok ya he venido a partirle la madre a este de acá Ni idea O sea que son Wokong O tal vez Damian todo este tiempo ha sido mujer y no lo sabíamos Todo este tiempo Damian no era Damian Era Damian Solo que nadie había entendido las cosas A ver Luigi ya puedes evolucionar En que forma querías irte Solo para saber A este punto ya estoy dudando de si yo soy hombre Damian y Gabito tienen el síndrome de Frisk Cualquiera Luigi se me hace específico maldita sea Hay tres cosas Bueno te falta Este todavía no puedes llegar porque te faltan 20 de vida La segunda La segunda A ver Que es la segunda Luigi Shinka Ostras Mega Sidramon Si no Porque Si es Mega Sidramon Si es Mega Sidramon Porque luego está Metal Sidramon Que es la forma Mega Si es Mega Sidramon Si es Mega Sidramon Ah vale Thank you por confirmarmelo Luis Luigi evolucionó en una lagartija roja Pero ahora tiene que decir adiós porque se me llenó el equipo Y es hora de traer de regreso a alguien Chao regresaste al equipo Mi inicial Damiana ¿Qué quieres evolucionar tú de las tres cosas que hay aquí solo por saber? Falta tentacle Ahora tengo más brazos Soy hermoso Serpiente de rayos Mejor quedémonos con que un hechicero lo hizo El Dark LOL Del Imperio de Metal y Guardianes de los Profundidas El 1 Ok Solo me falta que tengas más ataque 95 Y tú tienes 89 Me falta subirte a 6 niveles todavía Entonces Ok Damian seguirá en el equipo ¿Alguien se acuerda que quería ser Pandu? Porque yo no me acuerdo Pero Cualquiera de las cosas Este me falta Abby Y este me falta ataque y ataque Este ataque tiene Pandu Ah Está a un nivel para evolucionar Guajolote Viendo como sacan a Shao y no a mí Puedo ser útil En algún momento todos saldrán tranquilos Vamos con calma Igual Yo solo quiero salir Tranquilos Todos saldrán en su momento Aparece me estoy regresando Tengo que ir por acá Vamos para allá Vamos Gabitos A pesar de que eres el de menos nivel Tienes un montón de inteligencia Por lo tanto Tus ataques rompen este alma Y Pandu llegó a la cantidad de ataque Pero no sabemos que es lo que quiere Me falta el camino de acá Hay que ir por acá El último de estos Ok Le pongo con la fórmula cuadrada de P Fueguito Toma ataque de aire Aunque no te haga tanto daño Yo no creo que salga Porque Arca no quiere que tenga pistola Ay Aunque no me gusta Shine Greymon Es horrible Es feo Es un Digimon Es una forma de Greymon Que no debería de existir Agarra Que me agarra una puta Y dormía al perrito Gracias por decirme Feo indirectamente A ver Tú no eres feo Diego Solamente que yo A mí no me gusta Nada 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 Shine Greymon Todos hemos logrado bien. Si señor, ahora denme mis caramelos. Ryotank, ¿qué haces aquí? Cyber Slew. Si, tomo casos. Vale. O sea, Metal Greymon. Yo a Metal Greymon siempre le he llamado Tetasmon. Porque abre los propulsores que tienen las tetas y dispara a sus pezones misiles. Si, lo he puesto de la peor manera posible. Un día me dijeron que no aceptara caramelos de un tipo desconocido que está en el café. A ver. A ver, esto parece un caso muy, muy lamentable. Pero bueno, lo haré solamente porque Ryota es mi amigo. ¿Qué? Si, lo dije, Materox. Bla, 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 bla. Tú no eres importante, tú no eres trama, Ryota. No me importa lo que te pasa a ti y que quieres dinero. Paparaparam, papam. No sé por qué quieres hacer esto, Ryota, pero no sé si me gusta tu idea. Mayor razón para no ser Metal Greymon. Siempre podrías haber ido por la ruta de Takato. 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 Quiero comer Takato. No. Ah, no me fijé dónde tenía que ir. Voy a preguntarle a Mirai. No. No. No me fuiste de mucha ayuda. Supondría que tengo que ir a Eden o alguna cosa, ¿sí? Ella me pasa por no leer el chat. De... Del juego. A ver, no tengo algo para ver las misiones. Encuentra en... Tres Broadway jobs. Tres Broadway. 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 Creo que no estoy de dónde debería. Ok, no es en Eden. No. Oh, Materots quiere que le diga algo bonito. A ver, Materots. ¿Quieres que te diga algo bonito? Vale, vale. Materots. Eres una persona encantadora. Alguien que es tan necesario en las vidas de los demás. Porque cada vez de que tú apareces, le alegras la vida a las personas. Y eso es lo más importante que hay contigo. Nuestro querido Materots. Todos te queremos. Yay. A ver, tú no es una... No, sí es aquí Broadway. No le digas redonda bola de gas como a Kronos. No, 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 no. No soy tan mala persona. ¿Por qué me toman? ¿Cómo supo que le saco las risas a otros? Magia. No sé qué tengo que hacer. Solamente sé que me decía que buscara trabajos por aquí. Mira, mira. Aquí está otro. Vale. Me falta uno. Acá está el último. Acá está el último. Ok. Tengo la información. Puedo regresar con Ryota. En bueno o mal sentido. Mal sentido. Obviamente. Veamos. Segukeln. Ah Cobarde Oh Poderes espirituales Fantasmas El chico blanco Ok, ese tipo quiere que le tomemos foto Al fantasma Del chico pálido En este, en Coldon Eh, podemos pegarle Ryota, puedo Déjame pegarle Yay Ryota, voy a pegarte A ver, tengo que ir al Coldon Pero no sé a qué piso Me voy a meter primero Solamente por estar en algún piso Y ahora voy a revisar Mi misión Eh, Koulo nivel 3 Vale, 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 vale Para mí que el fantasma es el mismo prota Ya que le falta Sol Amen What? Ok, estamos en el piso 3 Ya podré evolucionar alguna de mis cosas Creo que a Panduk Pero no acuerdo que quería Panduk Por el momento dejémoslo así Ok, sigamos adelante Mi poderoso equipo Tenga vito, Damian y Carlitos Es suponer que me imaginaba que no puedo pasar ni por acá ni por acá Así que tendré que ir por acá ¿Dónde está la rana? Al medio de los bichos gigantes El mejor equipo Ah, mira Si le tapa las colas de Gabito Pinche Gabito Queriendo llevarse siempre el protagonismo Tapando al pobre Carlitos Es que mira, él solo quiere ser prota de anime Pinche Gabito Abuzón A ver, aquí hay una persona Hola Sí, 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 Riata Lo que tú digas Que lo tape nomás Carlitos es tan útil como Aqua Me gusta la música de fondo que tiene esa güey No es mi culpa si quiere olerme los pedos Carlitos tiene un fetiche muy raro Ah Ah Hmm Hmm Ah, ya, ya, ya Y me tomaron foto a mí A los fantasmas Y con plan El fantasma dijo Ah, bueno Adiós, master Efe, güey Eres un pésimo fantasma Eres un pésimo fantasma ¿Cómo te atreves? Yo soy un fantasma estupendo Ah 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 El cumpleaños de Sakura está cerca Y Ryota quiere regalarle algo bonito El amor Eh Trivia Eh ¿Qué podrías llamar dos líneas continuas que nunca deberían de interceptarse? Que nunca se Era paralela, ¿no? Las líneas paralelas no se No se cruzan Uy, paralelo Pero el tercer grado Cómo Ah 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 Terminado chicos No, no quiero tu café Ahora vayamos al underground Nakano Underpass Ok Misión de trama creo Que le regale un peine para que no tenga que hacerse las coletas Se Asesina Paralelo ¿Sí? Que frío que eres con mi rubio A ver Yo quiero mucho Kyoko A ver Sí 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 Mucho texto no me daría dolor si estuviera en español porque estoy en inglés y me da una pereza muy grande ay dios adiós puntos pero materots a quien le va a quedar el anuncio tal vez a pura y ni siquiera el C7 ya sigue presente un día terminará matando con sus cafés probablemente todos terminaremos muertos a manos de los cafés de Kyoko me encanta como materots le gusta sacrificar y matar sus hermosos puntitos en vez de ahorrarlos para otras cosas para cuando llegue el día 24 que es cuando se terminan las suscripciones de todos o al menos de la gran mayoría y entonces volverán a tener anuncios oh yeah y sobre todo Danny que le encanta comerse los anuncios ok vamos al underground no sé qué cosa vamos al subsuelo ok chicos nueva Aria arca yo quiero mucho a Kyoko arca dos minutos después si si me da pereza escucharte ajá yo espero ese día con ansias en mis tiempos de seguidor los anuncios no me afectarán casi nunca me afectaron yo soy inmune arca a ver pero Luigi tú eres nivel estamos hablando de anuncios que le pasa a la gente ok si ya llegué al subterráneo si hay una puerta cerrada si veo el panel de control ok vamos a hackear la puerta que pasa oh no está funcionando mi salto de conexión ah déjenme saltar levanta tu mano concéntrate ahora qué ah 30 minutos después me duele el brazo una hora después me duele más el brazo porque me tienes que hacer mantener el brazo levantado como sigas así arca me colocaré el adblock no Capdemon ya sabes que solo bromeo esas zonas de buen entrenamiento pero se desbloquea en el capítulo 11 cualquiera que ha ido a la universidad en Latam sabe que se puede sobrevivir a la sobredosis de café varias horas después ah ya no siento el brazo 100 años después ¿dónde estoy? ¿por qué sigo aquí? yo estoy sufriendo es tortura por no aceptar los cafés ya no siento el brazo ya no siento la mitad de mi cuerpo ¿quién soy? cualquier cosa que estés haciendo parece como que no está funcionando no me digas ah y ahora funciona tú solo puedes hacer falta conexión si tú te sientes decepcionado necesito necesito el narrador francés de Bob Esponja yo también lo quiero ok ok entonces tengo que sentir decepción tengo que decir Dios santo me he decepcionado para poder acceder de acuerdo me parece bien a la pg line a ver teori yo soy inteligente no sé para qué cuestiones mi inteligencia no puedo hacer nada oh dios qué buena es un entrenamiento bebés y puedo pegarles ves si hubieras aceptado los cafés ya se la mete despierta no creo que así funcione pero bueno bebés cacheteados ay qué poca experiencia déjame ir a la siguiente área si es que no termina antes en un coma de qué me perdí al hola puro bienvenido oh esto se ve como algo que puedo copiar sí copiar y pegar copiar ah control c ahora voy a usar control v en algún lado aquí no arca el cachete a bebés regresa eh lo hago porque ustedes me lo están pidiendo arca esa zona no sino los túneles ah vale 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 eso tiene más sentido la verdad ah matar tentomons qué divertido eh conseguí la data de tentomons y ahora vamos a poner control v oh miren se multiplicó ok puedo ir al área de atrás ahora hemos desbloqueado ya un nuevo camino ese cuadrado control c control v volví al chat alola jerónimo bienvenido a ver oh que tenía un memory app y no lo sabía oh dios santo soy tonto bueno porque nadie me recordó que tenía un memory app es verdad ni siquiera yo cómo iban a saberlo ustedes si yo tampoco lo sabía oh no al túnel le dio cáncer chicos bueno no si yo no sabía yo tampoco no lo acordaba el memory app sirve para meter más digimons al equipo Kyoko el túnel está sufriendo un poco de esquizofrenia oh no un líder vale vale no te preocupes yo exploraré ley lines antes cadenas del dragón vale a esa zona me refiero básicamente amplías la memoria para poder llevar más digimons exacto ok ok vale 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 lo que me digas sé que esto es importante pero mi inglés no me deja ahorita procesar lo que me están diciendo si 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 lo que me digas Kyoko el laberinto que te has visto antes bla bla esas voces extrañas la gente probablemente probablemente los digimons estarán no sé qué cosa como resultado si si yo sé lo que te estás refiriendo no si 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 yo lo entendí tranquila si no te no te preocupes no podemos ignorar esto ok vamos a comprobar las cosas wey fui a la cocina y no tengo nada para comer con lo de mi dieta y tengo que ir con urgencia al super perdón tranquilo ve al super ok llegamos a la mejor área de farmeo supongo del juego por ahora entre izquierda y derecha me voy izquierda porque izquierda porque la izquierda me lleva trama el túnel se mantiene vale 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 y tú te quejas yo en inglés sé exacto Diego mo yo entonces le mando a date quizás solucione el problema con su roleplay no 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 alejen a date date no tiene nada que ver con esto oh que espacioso vale ah que intenso no no nada sé lo suficiente para defenderme de los gringos en los juegos nada más pobre pobre Diego chicos me tengo que ir me faltan tareas mi chichillón lo escribo por segunda vez porque Arco no me leyó cuídate materots ve con cuidado suerte con tus tareas lamentando te he leído la primera jaja jeje oops es que suerte materots con su tarea yo me esperaba peleas contra digimon chos más fuertes no sé me gustaría levelear la verdad estaría cool levelear bla 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 ya terminé mi misión what ya no lo termino ve hacia la oficina metropolitana de Tokio ok voy a curar mi digilon primero dinero corriéndose de que mate tiene una tarea en serio estaría cool que me quisieras con pistola ah cool perdón me confundí ahorita sea Diego mo como osas decir cool voy voy a funarte mira te estoy funando toma bonk perdón lo único que tienes que ir es al terminal y los sistemas y se la pan comido si tranquila yo voy a hacer mi magia hola paso excuse me perdón oh yo sé que yo sé que ser esto esto jojo 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 vamos vamos a tener mucha de esta área más adelante esta área es importante para más adelante si no me equivoco que lo quiero que hacer ah ya lo vi no lo había visto vale vamos a usar el set de conexión me pongo depresivo digo decepcionado espera eh Gabito borró el mensaje de Diego mo que pasa Capdemon porque amenazas tranquila lo hago yo listo porque tengo presentimiento que cuando arca pase por una carretera que sea atropellado por algún camión al estilo anime porque deseas que me atropelle un camión al estilo anime quieres que termine en un isekai hasta un agumon y un este patamon muere la costumbre te desea un isekai yo lo veo bien a ver no sabría decirte a ver si no ustedes son los groseros lo mío era la abreviación de una grosería chilena nosotros no somos groseros nosotros somos gente de paz gente de amor todos tan 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 así la pinche villancito no la mayoría de los animes terminan de esa manera quiso con tranquilo gargido es bien bien cool nanana 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 patamonte cuando tendrás un nivel de patas yo creo que el nivel de patamón en patas es muy alto te lo supusieron soy inocente así comienzan Todos, pero antes querías este nalguearte a Gavito. ¿No crees que no te había guachado, guachito? Quiero mi pistola y compensación. Mira, como compensación te dejo que lamas a Gavito. Nice. ¿Qué? ¡Gavito! Tremendo one shot, pues sí. Damián está acercándose a su punto máximo de daño también. Sí, 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 sí. Me parece bien el string. Tú sé feliz. Bug recovery. Vale. ¿Y mis derechos? Gavito, tú no tienes derechos. Alejese, hetero curioso. Gavito, lo lame. Sabe a pollo. Pollo hormonado, ¿no? Hasta ahí está líder. Tiene el signo de interrogación en plan de... Hello, I'm here. Gavito, recuerda que como moderadores no tenemos derechos. Lo lame también. A mí me sabe a pecado. Patamón, vas a morir. Coletazo. Y ahora Carlitos te va a dar una cachetada de rana. Ah, listo. Todos, ya lo han hecho bien. ¿Por qué dicen que no tienen derechos? ¿Ustedes tienen derechos, mis queridos moderadores? Tienen derechos a permanecer en silencio mientras los lame Diego. Un día tendremos nuestro... Derechos a guardar silencio. Hola. No te preocupes, ¿verdad? Observando. No me observes, cosa asquerosa. Vamos, Damián. ¡Cárgatelo con Gavito! Mira el poder de esas colas todas poderosas. Ay, qué poquito. A ver, si le pegamos por magia tal vez le quite más. Más o menos. Au. ¡Vas a morir! Listo, murió. Ahora, eh... Espera, ¿puedo lamer a ambos y ser lamedos esa wea otra vez? Joder, esa cosa me perturba. ¿Qué es esa cosa? Se buggeó en la vida. Me he dado cuenta que con quien siempre tengo combos es con Damián. ¿Es por ser Data? Tal vez. O tal vez son demasiado amiguis. Sí, maté al Eder. ¡Damián, mi amiguis! Y ahora Diego está poniéndole caritas sonrojadas a Dani. ¡Gas! Pero Capdemony se ha pescado ahorita, así que sabe a pescadito. ¿Es por tener colas? Sabe a galletas. No, mi sirviente. ¿Qué está pasando? No lo sé, el tigre de Fran. Tigre. Lo que pasa es que Diego Amo está lamiendo a los moderadores. Eso es lo que pasa. Al menos es lo que estoy entendiendo por ahora. Está lamiendo intensamente. Más está. ¡Oh! ¡Level up! Casi cerca de ser Cyber Sleut. ¡Gas! Pero yo he sido un Cyber Sleut. ¿Por qué me mientes, Kyoko? A ver, creo que ya terminé mis misiones. La Torre de Shibuya. Creo que indirectamente me acabo de decir, lárgate a la Torre de Shibuya. Sí, Diego anda H. Diego anda Curioso. Fue un Ariados. Sí, sí, sí. ¿Podría evolucionar a Damián? Adquiere la forma 1 y me falta Tani. Y Pandu... ¿Cuál era la forma que se necesitaba para Pandu? ¿Alguien se acuerda cuál era la forma que quería el pinche Pandu? Yo no me acuerdo. ¿Cuál era la opción? Rica agüita. Lo que me restaba de agua. ¿Cuatro? Yo ya sé para dónde bateo por eso. Pero eso no me quita los sinvergüenzas. ¿Garudamon? Creo que sí. Quería ir por la... Creo que Pandu quería ir por la ruta principal. De pinche Villamon. El segundo. ¿Seguro es que es el segundo? No creo que sea el segundo. ¿O si es el segundo? A ver, sé que... Esto es otra cosa. Y esto creo que es el guajolote. Y esto creo que... No tengo la menor idea que sea, pero es algo. ¡Ole, Iwi! ¿Cómo están? ¡Alola, Gatomenta! ¡Oh, no! ¡Ibatea! ¡Aléjese! Estamos aquí. Iré por el segundo. ¡Bienvenido, Gatomenta! Estamos aquí evolucionando por fin a Pandu. Pero la ve con más intensidad. Ah, pues tenían razón. Aquí está Pandu, el... Garudamon. Me gusta. Shadow Wind. Lo gracioso es que le da todo si tiene un poder bastante fuerte. ¿Qué? ¿Qué mamado está el pinche Pandu ahora, no? El único problema es que cualquiera de las evoluciones me pide Abby de 20. ¿Y cuánto Abby tienes, Pandu? Tienes 11. ¿Cómo vas, Carlitos? ¿Vas avanzando tu ritmo? Tranquilo, Carlitos. Todos te queremos. Tú eres nuestro querido prota de Angle. Me gustaría...